La alta costura en México es una realidad a través del trabajo de Santiago Lomelí, diseñador tapatío que ha llegado hasta París, donde su trabajo ha sido bien recibido y premiado. Yo a los 17 años me instalé con mi primer boutique en Guadalajara y después de crecer teniendo cuatro boutiques, tomé una decisión radical en la que me voy a París a especializarme en una técnica que es el bordado de alta costura. Lomelí señala que fue muy natural su incursión en el diseño, pues la vivió desde pequeño, ya que su abuelo fue sastre y su madre diseñadora. En la actualidad trabaja en una colección de vestidos que presentará en la Semana de la Alta Costura de París, en la que mostrará 32 piezas, una por cada estado de la república. Estamos tratando de que sean piezas casi exclusivas, que no sobrepase una pieza de más de tres a cinco modelos, está programada para que salga en la Semana de la Alta Costura en París, a lo mejor en enero próximo la pueda estar presentando en París y sí me gustaría presentarla en la Ciudad de México. Aseguró que en París su boutique ha tenido mucho éxito, ya que sus creaciones son novedosas y de muy alta calidad. Con este proyecto que tengo, del que quiero rendir homenaje a México, es la ocasión en que yo les quiero mostrar algo de México, algo de nuestro México, de nuestra inspiración artesana, de nuestra cultura, de nuestras raíces, pero a un nivel de la alta costura francesa. El trabajo de Lomeli ha sido reconocido por la Federación de Diseñadores Parisinos sobre Medida, la Cámara de Artes y Profesiones y el Instituto Nacional de Profesiones de Arte. Con información de Verónica Pérez y Gabriel Vaquero, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.